¿Estás buscando un lugar en donde realizar tu evento familiar, académico o social? El Centro de Convenciones es el lugar indicado. Contamos con una capacidad hasta de mil personas en nuestro salón principal, el cual se vive en cinco salones dotados de alta tecnología. Asimismo, con otros espacios para alquiler en nuestra zona VIP. Para todos nuestros eventos, contamos con una amplia oferta gastronómica de la más alta calidad y que se acomoda tu presupuesto. Además, tenemos espacio de dos parqueaderos con una capacidad de 150 vehículos, los cuales se encuentran disponibles para alquiler para eventos de gran magnitud. Y recuerda, el Centro de Convenciones de la CCT es el lugar indicado para tu evento.